muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal en esta ocasión os traigo un lance en el que ha batido dos el de roswell o wapiti y sin más preámbulo comenzamos llegamos solo a todo el acantilado vamos a ver ahí vemos un animal media otro nivel 5 madre mía vamos a intentar el lance desde aquí la primera vez que veo otro nivel 5 marcamos a uno que por lo más bonito tiene ese marcamos al otro paramos a uno y disparamos a nosotros han salido corriendo y ahora viene cuando la peina a ver cómo bajamos por aquí bueno vamos a coger el botiquín en la mano y poco a poco vamos a ir bajando con cuidado no vaya a ser que nos derribe la gravedad que ya me ha pasado alguna vez que caerme de un acantilado y nos manda a puesto como cuando nos derriba un león vamos bajando el carrete viene a nuestro lado no tiene problema por bajar tiene cuatro patas nos ladra diciendo oye que está un poco difícil pero bueno se ha puesto a llover ya que tiene cuidado que el piso está deslizante vamos bajando vamos bajando poco a poco y a ver el resultado que nos que nos sorprenden los dos niveles 5 espero que no sean trolls porque madre mía si son dos diamantes juntos sería la primera vez que que vería yo dios dos diamantes juntos vamos a mandar a perrete venga perrete busca sale corriendo por allí lo vemos él se ha buscado otro sitio más fácil para bajar ya ha olido la sangre se va directamente al primer animal vemos ella a su contorno y en amarillo vemos una llamada vemos no escuchamos una llamada de guapití o de el de rosberg y vamos a ver qué puntuación nos arroja nuestro primer animal diamante un diamante 413 con 50 que preciosidad vamos a guardarlo y vamos a recopilar el segundo que si perrete venga muy bien campeón venga búscame al siguiente vamos busca ya sale perrete corriendo se va hacia hacia el impacto de la primera bala vemos que es un sangrado en órgano vital no andará muy lejos ahora nos dice que ha encontrado bueno estamos rodeado de ellas a ver si puedo hacer el lance no no se me ha escondido así que vamos a recoger el otro animal que ya vemos ahí su contorno final y perrete llamando muy bien perrete vamos a sentarlo que habrá que premiarle una galletita que lo has hecho muy bien lo has encontrado los dos a la primera y ahora vamos a ver que nos arroja será un troll no será un troll ya lo veremos ahora diamante un diamante 385 con 40 que cuerna más bonita cerradita pareña en forma de corazón que preciosidad de animal y vamos a a disecarlo ya lo hemos desecado os voy a poner el mapa para que veáis donde donde ha sido batido justamente aquí en esta zona bajando del puesto de arriba hacia abajo al lado del mirador y la verdad que estoy sorprendido porque es la primera vez que veo dos animales diamantes juntos vamos a echar un poquito de repelente y voy a montar el vídeo si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a mi canal y como siempre os digo muy buena suerte y buena caza hasta la próxima